Let's go, let's go, let's go, let's go La vida de todo, la vida mejor La vida de todo, la vida mejor Sin trabajar, sin trabajar No fue estudiando Por la botella del poro Por la botella del poro Soy capitán, soy capitán De un alquimés, alquimés Y cada puerto tengo una mujer Y cada puerto tiene más de 10 La rupia es, la rupia es Sensacional Y la morena me gusta más Y la morena, él le gusta más Me gusta el whisky por su antigüedad Y la quinebra por su sequedad Y la quinebra por su sequedad Y alguna vez, alguna vez Y de probar, y de probar El vequilacho, bebida nacional El vequilacho, bebida nacional ¡Muros! ¡Somos todos los que estamos! ¡Somos! ¡Fuel caballero! ¡Cumplimos! Y a las mujeres ¡Amamos! ¡Pero no nos casamos! Y cuando queremos ¡Nas dejamos! ¡Pero ante todo! ¡Begamos! Agua cristalina y pura Pasco de granas y sapos Donde se lavan los trapos ¿Queréis que eso beba un tuno? ¡Bien! El vino cristalino y puro Que es delicia de los reyes Que beban agua los muelles Que tienen el cuero duro Que yo de beber procuro El jugo de los magueños Que si bebió nuestro padre Adán ¡Que si bebió! Y nuestra madre ebria ¡Que borracha se cayó! ¡Que borracha se cayó! ¡Que borracha se cayó! ¡Y todos como sus buenos muchachos! ¡Pero y bebió! ¡Vamos a sus comas arriba! ¡Venga! ¡Que los antropatiajan Salvado en el arca! ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Es el fundador del vino vidor llamado Cuñal ¡Cuñal, Cuñal! Vámonos poniendo puentes de aquí para allá de allá para acá Vámonos poniendo puentes de aquí para allá de allá para acá Con sus luces de colores de matices y de sol Y arriba, abajo, al centro y para dentro Antes de conocernos, bebíamos Y ahora que nos conocemos, bebemos Pues bebamos hasta que nos desconozcamos ¡Salud! ¡Gracias! Bebé, bebé, bebé es un gran placer El agua es para la barcelia y para la tierra también Bebé, bebé, bebé es un gran placer El agua es para la barcelia y para la tierra también ¡Oh, mi chico, los borrachos que están en el campo santo! ¡Oh, mi chico, los borrachos que están en el campo santo! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haberme dito tanto! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haberme dito tanto! ¡Ya pasa, Dios, arriba, ya pasa la luz! ¡Que ya no puede todo, no importa esta luz! ¡Como, Dios, arriba, ya pasa la luz! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haberme dito tanto! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haberme dito tanto! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haberme dito tanto! ¡Que Dios nos tenga en la gloria por haberme dito tanto! Con una botella de vino en la mar, y un racismo de uvas en el Paraná, en el Paraná. Bebé, 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 bebé es un lámzate, el agua es Paraná, y para ganar la siena también. Bebé, bebé, bebé es un gran placer, el agua es Paraná, y para ganar la siena también. Y a mí me gusta el árbol que nos suelto, que la abrigué sin atrás, eso sí. ¡Suscríbete al árbol que nos suelebre, comér GOJA! ¡Uno, dos, tres, GOJA, GOJA! ¡Goya Universidad!